Y hoy les anuncio que incorporamos una nueva franja de la vacunación. Desde la próxima semana serán citados las personas de 50 a 55 años en hospitales públicos, así como en el Wisin Center y en el Estadio Wanda Metropolitano. Asimismo, los centros de salud empezarán a inmunizar a población de 68 años en adelante desde el lunes. Y de forma paralela, profesionales de enfermería y atención primaria continuarán inoculando dosis de Janssen en domicilios de grandes dependientes con movilidad limitada. También emplearemos esta vacuna monodosis para comenzar a inmunizar a grupos de población vulnerable difíciles de captar para la vacunación, como refleja la última actualización de la estrategia de vacunación frente al COVID en España, que se ha actualizado el día 11 de mayo. En concreto, empezaremos a vacunar a personas sin hogar en estrecha colaboración con servicios sociales de los ayuntamientos. De igual manera, trabajamos para extender en próximas fechas la vacunación a inmigrantes sin regularización de su situación administrativa, en este caso de la mano de ONGs y otras entidades que trabajan directamente con este colectivo. Nuestra prioridad, como decimos siempre, es vacunar, vacunar y vacunar. Y cada dosis que recibimos la administramos, porque lo que pretendemos y lo que queremos es que los madrileños se inmunicen cuanto antes. ¡Gracias! ¡Gracias!